. Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Desde el Consejo Federal de Decanos de Ingenierías se dictó un curso de formación de formadores para emprendedores del ámbito de las ingenierías capacitando a los profesionales y estudiantes avanzados de la UNCE. Esto es algo que Confedi está impulsando desde hace un tiempo de que los alumnos que salgan de las carreras de ingeniería puedan tener el potencial para ser emprendedores ya sea tanto creando sus propias empresas o trabajando para empresas de terceros. Las potenciales pasan por las carreras, tenemos alumnos muy bien formados, tenemos capacidad en términos de creatividad, de inventar cosas. Bueno, lo que tratamos ahora a partir de eso es que ellos puedan trasladar todas esas ideas, todas las herramientas y los recursos para que puedan transformar negocios. ¿Negocios de qué? En base a conocimientos, ¿no? No negocios de tipo tradicional, sino que usen todo lo que saben y lo que van aprendiendo en las carreras para crear empresas innovadoras. Se desarrolló la colación número 20 de posgrados en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en la cual recibieron su titulación Egresados de la Magistratura y Especialización en Administración Pública, Especialización en Gestión de la Educación Superior y Doctorado en Alimentación con Orientación en Ciencias. El acto protocolar contó con la presencia de autoridades de la universidad, egresados y familiares. La egresada Mónica Viviana Máttar ofreció un discurso en los presentes destacando el alto nivel académico que brinda la UNCE. El Instituto de Estudios Ambientales junto a la Escuela para la Innovación Educativa invitan a un curso de Educación Ambiental a cargo del doctor Eduardo Bastida. El académico visita la provincia desde la Universidad de Cienfuegos, Cuba, para desarrollar un importante cronograma académico. ¿Con quién vamos a desarrollar actividades que son de Educación Ambiental para todos los docentes, para docentes de todos los niveles que va a aportar a brindar herramientas para que desde la formación docente se pueda trabajar con los alumnos desde muy temprana edad, desde el nivel inicial, el nivel primario y el resto de los niveles en actividades que enseñan a nuestros niños y jóvenes a preservar el medio ambiente y a tener una mirada más social de él. En sentido general, nosotros vamos a dar una panorámica, vamos a dar dos cursos por grado, uno de indicadores de economía ecológica dedicado fundamentalmente a aquellas personas que tengan un perfil ambiental y que quieran conocer un poco de una nueva economía que no solo piense en el dinero, sino piense en la equidad social y en la sustentabilidad ambiental y vamos a dar un curso dirigido sobre todo a docentes de todos los niveles sobre educación ambiental, problemática que pienso que es un reto de América Latina realmente tomar una conciencia, como digo yo, de salvar al planeta un poco de las hecatombras. Se desarrolló una charla debate sobre la cuestión de la tierra en América Latina en el marco del ciclo de conferencias 2013 sobre procesos emancipatorios en Latinoamérica y el mundo que coordina la Escuela para la Innovación Educativa. Y básicamente lo que estamos aquí a punto de compartir, digamos, es un momento de reflexión para poder comentar también qué es lo que estamos haciendo a nivel país con el tema de la tierra, principalmente desde el Registro Nacional de Tierras Rurales con la extranjerización de tierras. La Universidad Nacional en ese sentido, bueno, la Escuela de Innovación Educativa lo que están haciendo es tratar de difundir todas las tareas que se están haciendo a nivel nacional, desde el Gobierno Nacional, en este caso el Ministerio de Justicia y poder avanzar en esto. Este es el ciclo 2013 de la cátedra abierta Pensar Nuestra América que se inscribe en el marco de las actividades de la Escuela de Innovación Educativa. En un principio la idea era traer tres santiagueños destacados que estén a cargo de áreas centrales y nucleares estratégicas del Gobierno Nacional y Florencia es una de ellas, y que los tres fueran santiagueños, digamos. Después esto sigue con, la semana que viene, con un doctor de la Universidad Camilo Cienfuegos de Cuba que va a hablar de los desafíos del socialismo latinoamericano. La Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías anunció la apertura de la carrera de especialización en seguridad e higiene en el trabajo. La nueva oferta académica, aprobada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, iniciará en el ciclo lectivo 2014 siendo una propuesta de posgrado novedosa en el país. Esta carrera, por lo general, tiene una demanda, por un lado, directa, en el sentido de que hay una demanda laboral. O sea, existe una ley, que es la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que establece que los servicios de higiene y seguridad tienen que ser prestados por profesionales que tengan aprobados este tipo de cursos. Entonces, esta es una carrera que, dado que tiene esa característica, es como que plía las posibilidades laborales de los ingenieros. Entonces, con ese aspecto, digamos, normativo, ya tiene una demanda importante. Pero el objetivo, digamos, principal es hacer estudios para preservar la salud de los trabajadores. Es decir, que el trabajador no reciba ningún daño, no se enferme, no se accidente por el hecho de ir a ganarse el sustento y de ir a trabajar.